El segundo concurso de murales artísticos de Estepona está convirtiendo la ciudad en un auténtico espectáculo visual. Diez obras realizadas en diez días, todo un reto para estos artistas, llegados de distintos puntos del panorama internacional. El martes finalizaba el plazo de ejecución de las diez obras seleccionadas, que a día de hoy ya son una realidad. Tras volver a reunirse el jurado, el lunes harán público los nombres de los dos ganadores. Una decena de obras de diferentes estilos y temáticas, una iniciativa que permite que los aficionados al arte y los vecinos de los entornos puedan seguir paso a paso todo el proceso de creación, además de estar en contacto con los artistas. La convocatoria de esta segunda edición aumentó el número de participantes, presentándose un total de 104 bocetos. Una señal de que la ruta de murales artísticos de Estepona se convierte en un proyecto de arte urbano consolidado, y que ya es una referencia en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Hasta el lunes no sabremos quiénes ganan esta segunda edición. Lo que sí sabemos es que serán dos murales, que recibirán un primer premio de 10.000 euros y un segundo premio de 5.000. Las obras que participan son Ilusión, del artista local José Antonio Barrientos de Oria, ubicado en la calle San Roque, más conocido como Barri. La obra sin título del brasileño Alex Sena, en la calle Cristóbal Ruiz Méndez. Estepona se viste de flores de Susana Velasco Martínez, natural de Burgos, ubicado en calle Calvario. En la prolongación de avenida San Lorenzo se ubica fragmentación de un entorno concreto, del sevillano Alberto Montes Sánchez. En calle Melilla nos encontramos con momento pasajero del valenciano Ángel Caballero Rioja. Nutrir, de la sudafricana afincada en Estepona, Samantha Jordan, está ubicado en la calle Terraza. Y muy cerca se ubica también en calle Terraza este otro mural de Javier Revilla, natural de Valencia, en colaboración con el Chorro Arts. En la barriada Isabel Simón se ubica la caída del ruso Valleslav Guning, conocido como SAV45, en la calle Peineta. Otra de las obras está en la calle Santo Domingo de Guzmán, no tiene título y pertenece al autor valenciano Alejandro Gambín Vicente, conocido como Gambín Roth. Y por último visitamos la fase azul del pajarito curioso del brasileño André Farcas, conocido como Treco, que se ubica en la calle San Juan Bosco.